Territorios Solidarios y Sostenibles Territorios Solidarios y Sostenibles es un proyecto del Fondo Europeo para la Paz, ejecutado por la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y la Corporación Territorio, Paz y Desarrollo, en el cual buscamos contribuir a la reincorporación colectiva de excombatientes FARC en tres departamentos de Colombia, fortaleciendo las cooperativas y sus unidades productivas. Trabajamos en el ETCR Antonio Nariño, ubicado en la vereda La Fila del municipio de Icononzo, Tolima, mejorando los procesos organizacionales de Asomufan y la Fundación Semillas de Reconciliación y fortaleciendo las capacidades de las y los asociados de tres cooperativas, Copagroc, Empren Paz y Coptex Paz. La cooperativa Copagroc es conformada por 142 asociados y asociadas que, en conjunto con Coptex Paz y Empren Paz, realizaron una apuesta colectiva con la compra de un camión que les permite beneficiar no solo a la población reincorporada, sino también a la comunidad. Este camión, pues, con el evento de que, bueno, va a beneficiar a las cooperativas, asociaciones que hay dentro del espacio y a todos los productores de compañeros nuestros que están haciendo sus proyectos individuales, que también nos beneficien a ellos y también con el fin de que podamos, que por medio del camión, podamos beneficiar también a las comunidades que habitan alrededor de este espacio, o sea, las veredas y sus vecinas, pues que muchos tienen cultivos y pues no tienen la forma de cómo transportar sus productos hacia los centros de acopio. La cooperativa Empren Paz tiene 28 asociados y asociadas y buscan ofrecer diferentes servicios en el ETCL. Lo que requiere por medio de la cooperativa a nosotros es garantizarle los servicios y todo lo que tiene que ver con la parte social a los socios de la cooperativa. Tenemos cuatro unidades productivas que es el hostal, el kiosco de comidas rápidas, acá los juegos de villares, porque primero les llamábamos tiendas, pero esto no es tienda, esto es una sala de juegos de villar donde la gente viene a jugar, bien sea villar o tejo, y vienen a tomar. Y el restaurante es la parte donde se presta el servicio de alimentación. Aparte de eso, esta cooperativa se enfoca en desarrollar el turismo acá, tanto en el espacio como en el municipio. La cooperativa Coptex Paz tiene 25 asociados y asociadas que han trabajado en la confección de prendas que hoy se comercializan hacia diferentes partes del país. El 2020 fue un año bastante difícil para nosotros por cuestión de la pandemia, pero que con el esfuerzo de todos y el acompañamiento de las instituciones pudimos sacar la primera colección y pues el 15 de diciembre hicimos el lanzamiento de la colección, el cual se llama Telario, nuestra marca es Avanza. y bueno, creemos que por los resultados de las ventas, nos muestra pues un resultado positivo que es muy interesante para nosotros, el cual seguimos trabajando con mucho empeño para sacar el proyecto adelante. Ahí estamos cada día con más esfuerzos, de que se haga las cosas bien, que lo de calidad, bueno, estamos en un aprendizaje de todo. En este momento, pues el que sabe coser, sabe cortar y pues es algo muy bonito, algo que todos aprendemos de todo un poco y no nos varamos que si el cortador no está, entonces que no, que yo no puedo, no. La idea es que todos aprendamos de un poco y ya, mostrar de que nosotros somos capaces de sacar nuestra empresa adelante y que somos capaces de mostrarle al mundo entero que nosotros no es como nos miraban, que éramos los malos y eso, no, nosotros también tenemos cosas buenas para mostrarles al mundo y pues la idea de que pues aquellas personas que desean conocernos más, pues bienvenidos a la cooperativa, aquí estaremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.